Alfonso desmenuzo la carne A ver, me necesitas venderte ya, carne ¿Qué haces, Alfonso? Perdón, casa Salgan de mi cocina, pueputas Ala, ala, ala Ocupan un lugar en el espacio Ala, ala, ala ¿No había amanecimiento con un humor? Que María Santísima le mandé a comprar Una pendeata ¿Cómo? Tengo una dinero a comprar A ver, disculpen ¿Por qué pusiste desde las nueve de la mañana el frijol? Felipe Carrillo IV, ayúdame A ver, señoras y señores Voy a hacer vines mañaneros Ayer subí un platillo Y nos dimos cuenta que hay mucha gente que no es de Yucatán Que nos ve y me puso muy contento Me mandaron muchos inbox preguntándome ¿Qué? ¿No metas tu mano? ¿Qué? ¿Cómo se hacía? Entonces, hoy vamos a hacer la receta Ya la había yo hecho anteriormente Pues no había estos seguidores nuevos Entonces, ¿no lo han visto? Díselo Entonces, vamos a hacer el día de hoy Cic de res Normalmente es de venado Pero yo no cocino Me adelanté un poquito Este es chamberete sin hueso Y puede ser cualquier parte de la res Que puedas desmenuzar Sencillamente Pones agua Sal Ajo Cic de cebolla Y luego cocinas O sea, lo cocinas Que se pueda desmenuzar Vamos a desmenuzarlo Y de allá Ahorita les digo ¿Qué más sigue? Vamos a desmenuzarlo Primero Que es la chamba que más A mí me da sueño A mí me da sueño Pero ahorita Díselo Vamos a ver Y ya después de que desmenuzamos la carne Lo más que pudimos Ya Aquí está desmenuzadita la carne Eso que quieras Se lo pueden dar Es perrejos Y vamos a agarrar el rabanín Este rabano Lo vas a lavar Super mega bien Entonces Para que quede Bien padrón De su salpicón Yo le digo Cic de res O también le dicen Salpicón de res Yo le digo No le dicen Nada Porque no conocían Claro que sí Carne desmenuzada El de cebre de res De un bol Carne deshebrada Bueno Agarras cuatro rabaní O lo que quieras Ya hay que Es como la chicharra Tú le vas poniendo Pero bueno Vamos a lavar Esos rabanes Y así la cosa Padrino Vas a cortar Tu rabaní Lo vas a cortar En bastoncitos Tubitos ¿Cómo le quieras llamar? Yo lo corto así Y así es más fácil Para mí Hacerlo así Bastoncitos Chiquititos Si veo que está muy grande Pues Corto la mitad Y así la cosa La verdad es que Esta comida Se hace con piernas Del venado Pero cuando no hay venado La verdad es que En Yucatán No se come tanto La res Como el puerto Se come obviamente Más el puerto Mucho Muchísimo Más el puerto Que la res Entonces cuando hay res Se hacen muchas comidas Para que se aproveche El gaso Lares Cuando hay fiestas En los pueblos Pues cuando hay corridas Y está fresco El toro Pues mucha gente Compra su carne Pues aprovecha Hacer el chocolomo Que es otra comida Que vamos a hacer Lo puedes cortar En bastoncitos O como yo Que ya me pendeis Me olvidó Lo cortas En cuadritos Chiquititos ¿Qué? ¿Tarán? ¿No se lo cortas? Ay, fue donde ya tardaste ¿Qué es? Calificadora Gastronómica ¿O qué? No, pero ya tardaste En cortarlo Me cortaras Me ayudaras No tardaras No me ayudas Tarda Pues sí Solo Pues lo hice Pero no te gustó No, porque lo rompiste Así y lo pusiste Allá Lo hiciste así Y lo pusiste allá No, no Así no se ayuda Niña ¿No es lo mismo? ¿No lo vas a sentir? O sea ¿Por qué en cuadritos Y no así Un poquito Porque lo vas a meter En la resva Para dar el sabor Cuando sirvas Tu taco No te vas a servir Un taco Con una puta rafa Así nomás Para que se sienta Con la carne Niña Pero de ese tamaño Si lo puedes poner En tu taco Sí De ese tamaño Así Tu carne Así nomás Vas a comer El taco El rámano El taco Es mi Sígde tres Felipe De río fuerte Dejenos de hasta No, no se lo vayas a poner Ya está en la hornilla ¿Qué? Eso ¿Qué hornilla? Esto La besita O sea Ya se cayó La besita Eso no es hornilla Hornilla es eso Michacaba Eso es hornilla Eso es besita En todo caso Sería una lojeta Ya, ya, ya Bueno Señoras y señores Después de que Mercy ya descubrió Por qué se corta Así el rámano Con la carne Vas a agarrar Esta chulata Y le vamos A poner El cilantro Que te hice Pues no que nos sirve Lo que compré El cilantro Y ahí va a salir A bandas Ya es que no es Cilantro yucateco Es lo que encontró Mercy Que la culpen a ella Yo le puse Cilantro Chico Pero ella Lo más chico Que encontró Y me trajo Este cilantro Con la excusa De que no sabe Cuál es el yucateco Y cuál es el Ni sabía que había andado Ni siquiera sabía Que había yucateco Pero bueno Es lo malo Que te juntes Con alguien holandés No juntes Lávalo bien Porfa Ahí está el detergente Las gotitas Ahí están las gotitas No pasa la magua 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 No pasa el cosito ese El cosito Las gotitas Las vas a agarrar Ya le pusiste Eso cilantro Y lo vas a picar Mucho Aquí sí Tiene que sentir El cilantro Yo le puse Un manón Completo Ojo Si le vas a poner Cilantro A la comida No pica Ese el cilantro Es un corte Ahí está Es un corte Porque si no El cilantro Queda amargo Es un corte Ahí está Es un corte No va a quedar amargo No lo den picoteando Así Porque odio Cuando voy a comer El taco Que esté todo Zaranjado A mi cilantro Un corte Un corte Si lo quieres Más chico Le das vuelta A tu cilantro Y lo un corte Y luego ves El cilantro Pico Te va a parecer Lo más Con el pelo Así Un corte Oye Pero por qué El té amargo Porque lo picotean Le quitan el sabor Al cilantro Yo no voy a tener carne Agarras tu naranja Agria Y esto ya está A punto de terminar Agarras Tu cola Todo No se vaya La pérdita Agarras tu sal De pimienta Y Vas a poner tu sal Es opcional Yo le pongo Un poquito de pimienta Pumiento O le pongo pimienta La verdura Y ahora sí Naranja Muchos van a decir Oye Soco Le falta chile habanero No se lo puse Porque Si estás con alguien Que no come picante Pues preferible Que le piques El chile habanero Aparte Y ya ellos Se lo exponen Si no Se va a dar la enchilada A la subida Sin más Un pedazo De la semilla Se puede atragantar A la gené Víjate que se atraganta Y listo Aquí está Tu cig de res La naranja Para que le den su sabor Si Hay quienes le pueden limón Yo no yo le pongo nada Salecita Mira Quedó A punto de turrín Bien Igual Truco de mi abuelita Este no es de Doña Gaby Este es de mi abuelita Mi abuelita Fanny Así me enseñó a hacer Tu cig de colado Es cierto Esto ya tiene cebolla Ya se licó Pero para que tenga Que saborcito Padrote Le vamos a picar Un poquitito Más De cebolla Si no te gusta Y le vamos a picar Esto es Para el frijol Colado Este es para el frijol Colado Listo Estoy adorando Por la cebolla Y Esto Es Chile Dulce Así lo conocemos Aquí en Yucatán Este se quita La semilleta Quitamos la semilleta Quitamos la semilleta Y le damos Aplicación Yo tengo algo especial Una Longaniza Ahí guardada Y la voy a utilizar Esto es opcional Yo así hago Mi frijol colado Si quieres Si no Baja Pero si hacen El mío Aprobado Por el saco Aquí lo vas a machacar Así que no se corten Que se machaque Esto lo vamos a poner En el frijol Esto es Eficiente De la pregunta Tráeme esto Por favor Vamos a agregar A nuestra Ollita 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 Esta Belleza Esto que está ¿Verdad? Que es una Mantequita De poder Y En esa Manteca Vamos a Sofreír La cebolla Con el Chile dulce Aquí le vamos a dar Vuelta Le vamos a dar Sofriación Que se desgriche Mira como La mina Como Y ya Cuando usted Eche el sofrito Yo le tiro ¿Verdad? Puede ser chorizo O longaniza Que usted Este señor Queda de longaniza ¿Verdad? Lo cobré En el super Pero de longaniza Tiene lo que yo tengo De fin Me parece Más chorizo Pero bueno Cobreste Lo que puede Meter La mina Al super Agáralo Quema tu mano Agáralo Espérate Doña Alguien No me jodas Ahora sí Se llama Fridor Colado ¿Por qué se cuela? Porque Tiene unas Unas Cascaras Que a mucha gente No le gustan Que son estas Entonces Por eso El frijol Se mueve Como se licúa A veces no se licúa Bien Y tienen pedacitos Que no les gusta A la gente Muévelo Porque se va a ir Asentando Este Tiene un chile Y el que quiera En este punto Le puede tirar Un chile Bonero Yo no se lo tiro Porque te voy a repetir No come mucho picante Mel Que si no puede Si no picaría mucho Si no picaría mucho Y ya una vez Que esté listo Mi frijolito Colado Que nada más Va a hervir Se va a terminar De cocinar Vamos a proceder A comer El chile Va a quedar buenísimo ¿Me estás segura Que el cilantro Está mal? Si Huele pereje No ¿Pero es el cilantro? ¿Qué es el cilantro? No No Es experta Señoras y señores Vamos a comer Aquí tenemos el frijolito Colado Mira Ya les mostré Como se hace Y aquí tenemos Claro que sí Como no Con mucho gusto Nuestro taco De six De res ¿Cómo va a ser la cosa? Es taco Así que vamos A agarrar Tortillas Y así Le engarga Así Y lo vas a dar Todo Con un taco Y le pones Las frijolas Es de frijolito Radioactivo Mira Y el que quiera más De su chile Así que señores Y señores Es una receta Sencilla Pero que si no Se hace bien No es el campeonato No es el soco Así que Lo que me espera Conrado Me explico Mala Bueno Está muy bueno Y para acompañar Sin azúcar Ya está señores Miren ello Tienen como es Un hombre Yocantico Mientras si te dan Un chimbayo Desechable El arroz Toma un vaso De estar Velo Saludito Y provechito Nene Alemente Ama 10 Con el chile Desechable 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 Desechable